Presentando el gabinete del Ministerio de la Producción, cinco funcionarios que se incorporaron a nuestra institución, técnicos, profesionales, que venían trabajando desde hace muchos años, que son parte del equipo del Ministerio que ocupaban coordinaciones, direcciones, que ocupaban departamentos, asesorías, y que hoy forman parte ya del equipo del gabinete. Estamos hablando del subsecretario de Programación y Coordinación, el contador Ariel Fernández, la directora de Coordinación, Rocío Fernández, la directora de Programación, la compañera Gabriela Sheidegger, el asesor con rango de director, Flavio Aguirre, la directora de Administración, la contadora Natalia Bonet. Estamos muy felices, muy contentos de tener el equipo ya conformado, oficializado, con instrumentos, con el compromiso de seguir llevando adelante la política productiva y ambiental del gobierno de la provincia de Formosa en el marco del modelo formoseño. ¿Qué le pedían sus nuevos funcionarios? Le pedimos mucho compromiso, mucha dedicación, teniendo en cuenta que hoy cumplen un rol político, hoy tienen un cargo político a través de un instrumento que valida esa función, más compromiso con los productores, que es el objetivo de nuestro trabajo en el Ministerio de la Producción y Ambiente, que cada acción que desarrollen en el lugar que le toca llevar adelante esté relacionado a que nuestros productores sigan viviendo mejor, sigan produciendo de manera diversificada, sigan produciendo, cuidando nuestro ambiente, sigan produciendo alimento, que puedan vender su producción al precio justo. Eso es lo que nosotros le pedimos a todos los funcionarios, los que estaban y los que hoy se suman a este equipo. Como les digo, son personas que vienen trabajando hace mucho tiempo en el Ministerio de la Producción y Ambiente, nacieron profesionalmente en esta institución y que hoy tienen un rol preponderante, político y de máximo compromiso hacia el modelo productivo formoseño.